¡Suscríbete al canal! Como las decoraciones griegas y demás Y me llama mucho la atención En Aztec somos una especie de guerrera, creo Que tenemos como unos puños Con los que podemos volar y tal Exploración, mazmorreo y demás Y tiene buena pinta En fin, me ha sorprendido al entrar Porque está en español Y el juego en Steam pone que no tiene español Entonces, bien, punto positivo O sea, punto mal que ponga que no tenga español Porque puede disuadir a muchísima gente que quiera jugarlo Pero bien porque sí que lo tenga, ¿vale? Yo a día de hoy no concibo que los juegos no estén traducidos al español No lo concibo Al menos traducidos, no ya doblados, ¿vale? Que el doblaje es más complicado y tal Pero traducidos no concibo que no estén, ¿vale? Si es un juego oriental, ¿vale? De una empresa china, japonesa, coreana Lo puedo entender, ¿vale? Pero cuando me llega un juego occidental Incluso anglosajón Que debería estar doblado en español Para cubrir muchísimo margen de mercado No entiendo cómo no está en español Pero bueno, da igual A ver qué nos prepara este juego Ahí estamos A ver, ya de entrada el apartado artístico me choca muchísimo Tengo que encontrar la cámara El apartado artístico Es como muy de 2010, ¿no? Parece un juego de la Play 2 Bueno, no pasa nada No juzguemos El apartado artístico Que es una cosa en la que los juegos indies Pues tampoco es que destaquen muchísimo Hostia, el movimiento es muy terrible Pero Bueno Las animación What? Pero Bueno, a ver Voy a ser crítico Voy a ser objetivo Y Creo que lo estáis viendo Las animaciones son muy de Ya no 2010 2006 Esto es un juego de Play 2 Salta para colgar de riel Luego movete a los lados Viajarás por el riel Vale ¿Está bien? Bueno Me estoy acercando Vale Lo que en las físicas El juego no tiene El combate por lo que veo Es muy simplón Espameo la X Y poco más No hay más controles ¿Verdad? O sea Y no hace nada B tampoco Los gatillos Superiores Nada Impulso Ah, mira Golpe cargado Vale Ya me están desbloqueando Las habilidades ¿No? Y voy a decir que es rápido Y frenético Pero No sé si le puedo llamar Rápido y frenético Para que haya un solo enemigo En pantalla ¿Dónde estoy? Vale El impulso me gusta Tenemos una barra abajo Como de energía Creo que los bosses ¿Qué toca hacer? ¿Golpearla? No sé ¿Qué toca hacer? ¿Hacia arriba? Vale Que se supone que Tocase con la pelota Esta Vine por allí ¿No? Esto es curarme No consigo ¡Boom! Espérate, no Vine por ahí Ah, ¿y esto dónde estaba, tío? Esto no lo había visto Estoy grabando Tengo audio ¿Con quién habla con su padre? Zuma Plumas Ah, ¿le está hablando el puño ¿O qué? La música es muy Doom ¿No? Como que no encaja Siento que la música no encaja Es demasiado metalera ¿No? Quizá una música más dramática Aquí habría estado bien Se supone que se está despidiendo Como de un amigo ¿No? Protocolo de emergencia Uno alfa Grande, Oscar Mora Por ese follow Últimamente me sigue Mucha gente Cuando estoy grabando Guardaluz Guardaluz Vale, se supone que somos un guardián Pero estoy rechazando Mi condición de guardián ¿Por qué? Ah, otro más Juan Diego Grande, Juan Diego El Imperio Azteca Comenzó a reconstruirse Se volvieron más fuertes A no ser conquistados por las tierras hambrientas del viejo mundo Su gente siguió viviendo en armonía Los avances de los aztecas en todos los campos de la ciencia Pusieron a la creciente ciudad de Tenochtitlán en el mapa Volviéndolo un nexo global para el conocimiento Es una ciudad real, ¿no? Al menos un asentamiento o unas ruinas reales Tenochtitlán Olvidados La gran guerra Los de esos antiguos Fueron olvidados Hombre, se llama Progresar ¡Hostias! O sea, de unas pirámides De unas ruinas Estamos en el 3040 Uf, los gráficos, tío A ver, yo no soy muy hater de los gráficos de los juegos Pero creo que en 2022 tenemos herramientas y motores gráficos Incluso gratuitos Para desarrollar algo un poquito más atrevido, ¿no? Esa puede ser la descendiente de la guardiana Ya voy, mamá ¿Y ese pelo de Goku? Vale, somos la heredera del guardián O sea, del puñetazo ese Del guante, ¿no? Y seguramente somos una chica rebelde Van por allá a explorar, tal Nos la encontramos Cae la guerra Hostia, ¿pero esto qué es ahora? ¿Una aventura narrativa? Pues es aquí el puñetazo este ¿Qué pasa? Te has vuelto muy nocturna, ¿no? Las entregas nocturnas dejan más El mantenimiento de este brazo no es barato ¿En qué trabajas? ¿Propasiones de último minuto para tu grande mañana? No, está todo listo Es un pequeño proyecto personal Encontré un módulo de comunicación de corto alcance ¿Estás cargando un teléfono, viejo? No, es un teléfono Una línea directa entre nosotras Un comunicador Bueno, que lo que quieres es controlar a tu hija, ¿no? Tóxica ¿Puedo cargarte que traigas algunas últimas piezas Que me hacen falta? Claro Cable suelto o pasador Encuentra cable suelto y un pasador Para cabello En la casa Bueno, cable suelto tienes aquí, ¿no? Y que es un pasador Yo como no tengo mucho pelo Pues no sé lo que es un pasador para el pelo A ver, muévete Me puedo curar igualmente Pusándose arriba, ¿eh? Como la tía de la... De los milenios atrás ¿Puedo salir? No Bueno, a ver ¿Dónde está el pasador? ¿Esto? No ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Eso qué es? ¡Ah! Son los dos... Los dos hierritos esos, ¿no? Los que se ponen aquí en el pelo Para sujetárselo También lo extraño Todos los días ¿Qué diría papá del desastre Que hiciste en su taller? Matlat Se llama el padre Vale, precioso Vale, me está interesando muy poco Lo que me estás contando Es que estoy un poco desconcertado ¿Qué... ¿Qué género es este juego? Empieza como una especie de aventura Plataformera De acción Pero ahora es como una especie de aventura gráfica ¿Sabes? Vale, estaban hablando De que ella no le quiere ayudar No sé qué Subida, bla, bla Y ahora la están llamando ¿Del instituto? O algo así Mañana es el gran día Para la celebración Lo acaban de cancelar El descubrimiento del siglo, dice Lo normal Cuando te cancelan El proyecto de tu vida Debería dejarme depurar un poco Vamos a tomarlo un poquito en serio O sea, esta mujer está desarrollando Una especie de prototipo O experimento O algo Lo tiene casi terminado Tenía que presentarlo mañana Y se lo acaban de cancelar El director Kawani Canceló el proyecto Canceló la prueba final Canceló todo Este visual El núcleo de energía Listo para extracción Y contención Bla, bla Ahora lo va a probar la chica ¿Verdad? La cúspide es mi investigación Voy a descansar, corazón Supongo que me tocará a mí Probarlo De alguna manera Lo que no nos ha... Ay, ups ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sigue a Nanshin Ay, mi madre Ay, mi madre Bueno, al menos la hierba tiene animación Pero... Parecen cuatro hierbajos mal pegados aquí, ¿no? Dios bendito Estos árboles Bueno, a ver si se ve más bonito Que el Arceus, ¿no? Ay, mi madre ¿Puedo hablar con la gente? Ah, que no tienen cara Se supone que tengo que seguir a la madre, ¿no? Pero Loco, ¿qué es esto, gente? Ah, estas personas sí tienen cara, pero ¿Qué estoy jugando? ¿Por qué te voy a ir allí? Es lo que más llama mi atención, ¿no? ¿Es una discoteca? Santo Mictlán ¿Qué hay allí para que arriesgues todo tu trabajo? Pues, chicas Se quiere meter un cumbiote Quiere perrear hasta abajo Deja a tu madre, tranquila ¡Lol! Mira, mira, mira Fíjate las animaciones Le salen por detrás del pelo No, no, no Es inexcusable, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿El laboratorio? Quise 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 Hay demasiada presentación ¿Te iba a dejar salir a medianoche sola A un sitio de excavación prohibido Y genial Sin mí Hombre, tanto como prohibido O sea, había una puerta con una luz roja Un tema sensible Es muy peligroso que estés aquí Protocolo de seguridad En contra de órdenes directas No quiero que te metas en un lío Pero bueno, no pasa nada ¿Vale? Puedes morir No pasa nada Me alegro que estés aquí Eres tan terca como tu padre Tal Vamos, que me acabaran dando el puño a mí Y me haré de la vida Y me haré cargo de la vida ¿No? Heredaré el poder de mi antepasado Esto, excavación prohibido Es el templo Donde su antepasado Su antepasada Dejó el puño Y renunció a ser guardiana Entonces lo heredaré yo Seguro Necesita de un huésped vivo Vale Ah, y el núcleo es la bola esa Que no sabíamos que hacer con ella ¿No? Es que los diálogos me encantan Parece los sim Bueno, no, los sims No, bueno, los sims se comunicaban Un poquito mejor Pum, me lo dice Ahí, ¿ya está? Claro, y el brazo lo utiliza El brazo de hierro Sé que tengo, ¿no? Kame Impresiona el núcleo de energía Ah, y ahora de repente Puedo saltar Puedo volar Ya puedo hacer todo lo que hacía la otra ¿No? Por la cara, ¿sabes? Vale, podemos interactuar Con el núcleo de energía Gracias a este Están hablando De que puede haber un accidente No sé qué Que no te preocupes, mamá Yo puedo con todo No puedo alejarse del núcleo ¿Se ha roto el guante? Ah, no ¿Estás bien? Algo de cacao para el dolor ¿Cacao? ¿Viste algo? ¿Viste algo? Siento algo Es para transportar energía Escapa del sitio Escapa ¿Cómo que escapa? ¿Por qué tengo que escapar? Bueno Déjame tocar suelo ¿No era coleccionables o algo? No, no Pues volar mola Es claustrofóbica Qué mictlanes Claro, tiene visiones del pasado ¿No? Tiene que ser horrible Ser claustrofóbico Yo particularmente No soy claustrofóbico Me puede agobiar un poco Algún espacio muy, muy, muy cerrado O cuando estoy rodeado de mucha gente Me puedo sentir un poco agobiado Pero ese sufrimiento Que tienen las personas Ascensores Tiene que ser duro Vámonos a casa ¿Puedo ir reventando puñetazos a la gente? Qué diante fue eso Joder, qué diante fue eso Y no le extraña a la gente Que esta sala con un puñetazo gigante Unos guantes de B Eh, poli Erme a puñetazos con la gente ¿No? ¿Dónde están? Se viene Ah, pues no Me mide un minuto Para hablar de Jesús Vale Eh, ¿y dónde está mi casa? ¿Cómo lo averiguo? O sea ¿Cómo sé a dónde debo ir, tío? Lo siento Pero no puedo No aguanto más Ah, que no me dejas salir Lo siento No aguanto más He intentado De verdad He intentado tomármelo Con filosofía Con humor Pero creo que nada En este juego es Disfrutable Ni defendible Lo siento ¿Vale? O sea, me sabe mal Porque habrá un equipo detrás Gente profesional Que ha puesto su cariño Y su empeño en esto Pero traerme un juego de Play Es que yo creo que ni de Play 2 Un juego de Play 1 En 2022 Y no vendérmelo Como un juego de Play 1 Porque puedo entender Que quieras hacer un juego retro Un juego con mecánicas Anticuadas O sea, un juego con mecánicas No, anticuadas Clásicas Eh Que el espíritu del juego Sea Recuperar La jugabilidad Y todo clásico Lo entiendo Algo pasó hace poco Con Infernax O que la de Infernax Saqué el Metroidvania Que parece un poco Castlevania Un segundo Infernax, por ejemplo Es un juego que No intenta Para nada Ser un juego actual Un juego moderno Innovar No Es un juego que quiere jugar Con tu nostalgia Y traerte un juego retro Adaptado al siglo XXI Bueno, XXI Tal Vale Vale Shovel Knight Otro juego clásico De corte clásico Que pues recupera Muchísimas Cosas y nostalgias De juegos de la época Y demás Y así con muchos títulos Pero Aztec Creo que no pretende Ser uno de esos ejemplos Aztec Es un juego moderno Con Mal hecho ¿Vale? O sea Tiene mecánicas E intenciones Actuales Pero muy Muy mal desarrolladas Y ejecutadas O sea No entiendo Como todo en este juego Está mal Los diálogos La historia La jugabilidad Las animaciones El sonido Los gráficos El aspecto visual El apartado artístico Está todo mal Y me duele De verdad Me duele mucho Criticar un juego indie Así Porque sé que los juegos indie Los juegos independientes Los estudios independientes No se caracterizan Por tener grandes recursos Y grandes posibilidades Pero es que a día de hoy Tienes Motores gráficos Gratis Que hacen cosas Muchísimo Muchísimo mejores Y si no puedes Si no quieres permitirte O no quieres utilizar Un motor gráfico Gratis Pagas una licencia ¿Vale? Que tampoco creo que sea muy caro Para desarrollar un videojuego No lo sé ¿Vale? Hablo Especulo Creo que desarrollaréis indies Más puestos en el tema Podrán dar su Su opinión sobre el tema ¿No? Pero Lo siento No he podido ¿Vale? Es que me transmite Muy malas sensaciones El juego Muy muy malas Creo que todo lo que me está ofreciendo Es malo Está mal hecho Está hecho a medias Y me duele Tío Porque me han dado la key ayer Para darle visibilidad Y Es que no puedo Yo tengo que ser Tengo que ser honesto Tengo que ser honesto Y no puedo Pero si queréis descargaros el juego Comprarlo Lo que sea Os lo dejaré en la descripción Echadle un vistacito Quizá le podéis dar vosotros Una segunda oportunidad Y descubrís algo Alguna magia Que yo no he visto Una razón Y os encante Pero a mí particularmente No Y la verdad Que se me estaba haciendo Muy difícil continuar con el vídeo Pero bueno Esto es Aztec Forgotten God Son mis primeras impresiones No he podido pasar del tutorial Porque esa es otra ¿Qué me estás vendiendo? ¿Un juego de acción O me estás vendiendo Una aventura gráfica? No entiendo Por qué tengo que estar 15 minutos Explorando Una ciudad vacía Hablando con la madre Y sin hacer absolutamente nada Y cuando por fin veo Que hay algo de acción Y tengo los puños Y puedo empezar a partir cabezas No Vamos a seguir hablando Vamos a ir a casita Tómanos un colacao Es que no puedo No puedo No puedo Chicos Esto es Aztec Forgotten Gods Lo dejo por aquí ¿Vale? Siento mucho Ser tan hater Y déjate un like O un dislike Lo que tú creas Lo que tú creas que merece Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Subtitulado por Jnkoil